Televisa presenta Me pone a temblar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino Es la vecina una inyección de vitaminas La que enciende cada día y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Y ahora es mía nada más Es la vecina la que me pone de buena Si se me olvidan las penas de este mundo material Lo que la gente diga nos da igual Nada ni nadie nos podría separar Es la vecina una inyección de vitaminas La que enciende cada día y que me hace suspirar Lo que la gente diga nos da igual Nada ni nadie nos podría separar Nada ni nadie nos podría separar Lo que la gente diga nos da igual